Las autoridades en Mariupol advirtieron el viernes que es imposible entrar a la sitiada ciudad ucraniana y que es peligroso que las personas intenten salir por su cuenta. Esta mujer logró salir recientemente de Mariupol tras haber sobrevivido el 17 de marzo cuando un teatro donde se refugiaban cientos de personas fue bombardeado. Victoria Dubovitska y sus dos pequeños hijos de 6 y 2 años se encontraban en el interior del teatro junto con otros cientos de civiles esperando día tras día una salida de la ciudad. El 17 de marzo el teatro repleto de gente fue volado por un ataque aéreo ruso a pesar de las enormes letras blancas en el pavimento delante y detrás del teatro que deletreaban la palabra niños en ruso, DETI, para alertar a los aviones de guerra. La explosión ocurrió, cuando la explosión ocurrió fui lanzada a la pared, dijo mi cara me dolió y todo cayó sobre mi hija, ella es pequeña. Dubovitska contempló su muerte, la posible pérdida de miembros, pero lo único que quería era que estuvieran vivos sus hijos. Entonces, finalmente, su hija gritó, mamá. Ella sobrevivió, fue un milagro que sobreviviera. Había mantas cerca de la pared que había doblado por la mañana, estaba cubierta con mantas y sobre las mantas estaban los escombros. Mientras tanto, Rusia y Ucrania reanudaron sus conversaciones por videoconferencia tres días después de la última reunión entre ambas delegaciones en Turquía. Pero los ucranianos afirmaron que no cambiarían sus posiciones sobre Crimea, que Rusia se anexionó en 2014, y el Donbass, región industrial de mayoría rusófona, donde separatistas respaldados por Moscú combaten contra las fuerzas ucranianas desde 2014.